Ya debemos aceptar que el amor se marchó ya Lo vi empacando su maleta y nos ha dejado una nota sobre la mesa Ya debemos realizar que el amor no volverá Nos dejó el astillo como herencia intercambiado la pasión por indiferencia Contéstame, si tú también tienes el pecho vacío Y ya no sueñas conmigo, y ya no te enloquece mi piel Contéstame, si a ti también Devuerte el alma a los recuerdos Y te da miedo comenzarte nuevo Y te resistes a perder lo que ya se perdió Ya no trates de ocultar Que yo no te hago vibrar Debemos buscar otros cielos Pues ya no hay alas para volar en el nuestro Ya debemos navegar En distintas barcas y en otro mar El amor no trajo el astillo como herencia Intercambiado la pasión por indiferencia Contéstame, si tú también Tienes el pecho vacío Y ya no sueñas conmigo, y ya no te enloquece mi piel Contéstame, si a ti también Contéstame, si a ti también Lo que ya se perdió Lo que ya se perdió Contéstame, si a ti también Contéstame, si a ti también Compañe